... Alcohol cero al volante, es el tema de esta noche y lo vamos a tratar aquí, en Pido la Palabra. Estamos ahora con nuestros invitados, concejal Gastón Ayala, del Movimiento Popular Fueguino, doctora Felicita Maistegui Marco, gracias por estar, jueza correccional. Concejal Tomás Bertotto, gracias por estar. Y Adrián Navarro, Departamento de Seguridad Vial de la Municipalidad de Ushuaia. Antes de entrar en el debate vamos a ver un informe, los invitamos a ustedes a verlo también. El crecimiento de los casos de alcoholemia positiva en los conductores y los graves hechos de tránsito suscitados en los últimos días en la ciudad, donde hubo personas atropelladas y hospitalizadas, intensificó el debate social sobre si la tolerancia cero de alcohol en sangre es el remedio para esta problemática. Pero además, existen aspectos técnicos legales a tener en cuenta, debido a que Ushuaia se encuentra adherida a la Ley Nacional de Tránsito, normativa que dispone la tolerancia máxima de alcohol en sangre en 0,5 gramos. Por otra parte, surgen planteos sobre si el hecho de recrudecer las medidas sancionatorias garantiza el cambio buscado en las conductas sociales. Establecer la tolerancia cero para conducir, adecuar las normativas para evitar contradicciones jurídicas, profundizar los controles y, sobre todo, encarar un trabajo educativo de prevención, son algunos de los aspectos en revisión para concientizar a la población en la búsqueda de un verdadero cambio en las conductas. Y el proyecto de ordenanza que se aprobó, fue vetado, fue insistido en el Consejo Deliberante y hoy sigue en debate, su autoría es el concejal Tomás Bertotto, del bloque del PRO. La idea de este bloque es que cada uno pudiera dar la opinión respecto de esta normativa en el marco de todo lo que está aconteciendo, como accidentes de tránsito en nuestra ciudad. Concejal, un poco iniciando este bloque, ¿qué nos puede decir sobre esta normativa? Bueno, básicamente es una norma que lo que busca el espíritu de la norma es cuidar la vida de todos los ciudadanos de Ushuaia. Como vos bien dijiste, en principio fue aprobada por unanimidad, luego el Ejecutivo la vetó, básicamente con dos argumentos, esgrimió en su momento, uno que el instrumento de medición no era exacto y otro que el espíritu de la norma era recaudatorio. Pudimos insistir refutando esa argumentación del Ejecutivo y finalmente se volvió a aprobar el 14 de diciembre del año pasado por unanimidad de vuelta, pero le agregamos la cláusula de gradualidad. La idea es que a lo largo de este año y a partir de julio, le dimos seis meses al Ejecutivo para que pudiera generar esa campaña de comunicación tan necesaria para este tipo de normas, para que la sociedad sepa de qué se trata y a partir del mes de julio empezar a bajar progresivamente hasta diciembre, empezando por 0,3. 0,3, pero ahora 0,5 es la medición. Es la medición actual. Concejal Ayala, bueno, ¿cómo fue ese debate y cómo participó su bloque en este sentido? Es verdad que, como dijo el concejal, fue aprobado por unanimidad, hubo debate interno entre los siete concejales, muy debatido la cuestión porque sabemos que el instrumental por ahí no es del todo exacto. Hay una parte que dice que es exacto, hay otra parte que dice que puede llegar a tener una variación de 0,1, 0,2. Es por eso que hoy el juzgado falta, por ejemplo, a una alcoholemia de 0,6, 0,7. Muchas veces no cobra multas, sino más que nada... Advierte. Advierte, le da una charla a la persona, digamos, para que tenga un poco más de cuidado para la próxima oportunidad, si es que existe. Entonces, bueno, pero vemos en estas últimas semanas y en estos últimos tiempos que el tema de alcohol 0 se ha producido un debate en la sociedad, si es la solución, si no es la solución. Entonces, me parece que tal vez no sería malo volver a abrir un poco el debate y rediscutir la norma si es necesaria. Doctora Maestegui, usted en los últimos días, la hemos escuchado, ha hecho un aporte desde la cuestión legal de las normativas que pretende implementarse. ¿La podemos recordar? Sí, sí, sí. En primer lugar, les voy a... Si puedo contestar los dos, respecto a esta argumentación que no la ha leído de parte del Ejecutivo del déficit de la medición. El déficit de la medición, cuando se compra el aparato, ya se sabe cuál es un porcentaje mínimo de tolerancia que hay que tener en favor, digamos, al que se le toma la muestra. Yo no sabía que el juez de faltas tiene una tolerancia, peor sería porque 0,5 la tolerancia no puede ser 0,6. Por ahí parece técnico. Digo porque al momento de que se apela, que cualquier ciudadano pueda apelar esto judicialmente, si bien a mí es juzgado, eso ya está establecido que yo tengo que considerar ese porcentaje variable que me da la medición. O sea, no hay un problema con el aparato ni con la medición en sí. ¿Se entiende? Yo lo que sí tengo tolerancia a 0, si da 0,50, es 0,50. Salvo ese margen que el mismo aparato indica cuál es el porcentaje de error que yo tengo que considerar. Doctora, y usted mencionó, porque estamos hablando de una normativa vigente, que como decíamos, bueno, se acuerda con el Ejecutivo a una aplicación progresiva. Perdón, ¿pero empezó la aplicación ya progresiva? En julio. En julio empezaría a correr la gradualidad, bajando progresivamente a lo largo de un año. A partir de julio hasta el próximo julio tendría que ir bajando. Y lo que dice, si puedo hablar ahora, lo que dice la doctora es correcto. Si bien el INTI es el ente técnico correspondiente, que es el responsable de calibrar los instrumentos y asegurar la veracidad de lo que arroje la lectura, ese tipo, ese pequeño margen de error que puede ser ocasionado por diversas cuestiones, se puede salvar al final de la normativa dejando un 0-2. Con un 0-2 se respeta el espíritu de la norma, que es cuidar la vida, se corta con la especulación, porque básicamente el alcohol cero lo que busca es que el que va a manejar sabe que no puede tomar alcohol y el que toma alcohol sabe que no puede manejar. Un cambio de actitud. Porque cuando uno especula con una copa de vino, 200 centímetros cúbicos de vino, que 200 centímetros cúbicos de vino para una persona puede arrojar 0-4, puede arrojar 0-5, depende si está cansado, depende si ingirió medicamentos, depende de una serie de cuestiones. Pero entonces sale a cenar, toma una copa de vino pensando que no se pasa y tal vez se pasa. En una mujer de 55 kilos no afecta de la misma manera que en un hombre de 70 kilos. Y dos copas de cerveza, 700 centímetros cúbicos... Perdón, no es por el quilaje. ¿Eh? No es por el quilaje. Sí, 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 es por el organismo. Es por la contextura que en la mujer lamentablemente tenemos más lípidos. Entonces la metabolización del alcohol es distinta. Bueno, por eso. Ahora, estas son cuestiones... Una preguntita a Adrián Navarro, porque bueno, estamos escuchando todos estos aspectos. ¿Cómo encaran ustedes la educación vial sobre este tema? Y le damos con este tema, o sea, el alcohol afecta desde el primer trago. ¿Sí? Eso es así. No, no, no. Podemos discutir alcohol 0, alcohol 5, acero 5, lo que quieras, pero eso es así. A partir de la primera copa afecta. Eso, de ahí se arrancan las charlas sobre la alcoholemia. Se trata de lavar la cabeza, pero se trata. No, no, no. No se logra. Igualmente esto que pasó... Claro, no importa cuál sea la normativa. No hay norma, claro. Y en relación a la normativa, ya que estábamos en el tren de la cuestión legal. Doctora, yo le he escuchado que usted mencionaba que hay toda una legislación también vigente a nivel nacional que la provincia ha adherido y que podría llegar a tener algún tipo de conflicto con esta ordenanza. Específicamente, ¿qué? Sí, la provincia está adherida a la ley nacional de tránsito. Y a su vez hay ordenanza municipal que está adherida a la ley nacional de tránsitos. Más allá que ha hecho alguna pequeña diferencia con la ley nacional de tránsito, pero en esto que estamos conversando, no. Establece los mismos baremos de tolerancia de los valores de alcohol en sangre que la ley nacional de tránsito. Entonces, yo desde lo técnico digo, si esto se modifica, habrá que también hacer una referencia a lo que, a dejar sin efecto, digamos, una adhesión por lo menos en alguna parte de la ley. Una modificación de la normativa que adhirió. Y para que haya un, sea sistematizado lo que existe, ¿sí? Y otra normativa que yo comenté, no sé, no me acuerdo en qué medio, es que en enero de este año, para ver que esto también tiene su impronta e interés a nivel nacional, el Congreso de la Nación modificó el código penal, agregó un artículo 94 bis, en el cual agrava la penalidad de los delitos en los accidentes de autos cuando se tiene una alcoholemia de 0,5, no de 0,0, de 0,5 y estupefacientes. Claro. Y también he introducido en algunas charlas que el Consejo del Liberante y la provincia se está olvidando, ¿sí? De los estupefacientes. Y acá en Ushuaia no es solamente los accidentes de tránsito por alcohol, es porque hay gente que está consumida manejando al volante, sea con drogas lícitas o drogas ilícitas. Entonces esto, desde que es municipio y desde que rige la ley de tránsito que tiene sus años, que ya lo he dicho, no veo que nadie se ocupe de esta temática. Claro, habría que ampliar el campo de control. No, hay que comprar aparatitos y medir. Y medir, sí, nada más. Claro, sí, sí, bueno, pero el campo de control tiene que ser más amplio. Creo que no tenemos tiempo para contestar en este bloque, pero lo que dice la doctora es correcto. Nosotros en la ordenanza incorporamos, existe el tema de la medición de estupefacientes, la realidad, y de drogas tanto lícitas como ilícitas, porque afectan al organismo y también generan disminución de reflejos y una serie de cuestiones que, por supuesto, no deben existir en el momento de conducir un auto. Por supuesto, existe eso. Lo que falta es la reglamentación y la incorporación de los controles de tránsito de este tipo de mecanismos. Pero la realidad es verdad, ¿no? O sea, una persona puede no haber ingerido alcohol, pero sus reflejos pueden estar o casi haber sido disminuidos a razón de haber ingerido algún tipo de estupefacientes. Bueno, evidentemente estamos ante la necesidad de generar un cambio cultural. Disminuidos o con una euforia para ir en contramano y chocar a otras personas. Correcto. Claro, exactamente. Y ahí no nos vamos al alcohol, quizás. Claro, pues pueden haber tomado nada de alcohol y tener este tipo de... O puede ser una combinación. También. Recién decía Navarro que bien puede ser que no estemos llegando a lo que es la educación, a la concientización, porque no importa si es 0-5 o 0-0, estas cosas ocurren. Vamos a la pausa y después seguimos hablando precisamente de esto, ¿no? Cómo cambiar los hábitos.